Bien, ahora vamos a tomar unos minutos, tal vez unos 40 minutos, para contestar algunas preguntas. Quiero mencionarles que mañana y el viernes vamos a continuar hablando de la última generación, de la generación fiel. Ahora vamos a separar algunos minutos para responder algunas preguntas, tal vez unos 40 minutos, pero a partir de mañana, mañana también y en la sexta-feira, continuaremos hablando sobre este tema de la generación fiel. Falaremos de puntos distintos acerca de la última generación. Así que ahora mi traductor va a decir la pregunta en portugués y luego me la va a decir en inglés o en español. Una de las primeras preguntas. ¿La certeza de la salvación es un concepto bíblico? ¿Puedo decir que estoy salvo? La seguridad de la salvación. Ya, 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 ya. Ya me voy. ¡Ya, ya, 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 ya. El asunto de la salvación. ¿Podemos tener la seguridad de la salvación? Sí. Sí, podemos tener la certeza de la salvación. Si estamos seguros de nuestra relación con Jesús. Si estamos seguros de nuestra relación con Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado de no ser arrogantes. Pero hay que tener mucho cuidado para no parecer arrogante. Y autosuficiente. Y decir, yo estoy salvo. Y decir, yo estoy salvo. Es decir, no debemos andar con incertidumbre en cuanto a nuestra salvación. O sea, no debemos andar con incertidumbre en cuanto a nuestra salvación. Ni tampoco con una incertidumbre que se basa en nosotros mismos. Y tampoco con una certeza que se basee en nosotros mismos. En 1 Juan 5, 11 y 12. En 1 Juan 5, 11 y 12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Podemos tener la seguridad de la salvación. Pero ¿sabes lo más interesante? Es que la gente que está más salva. Pero lo más interesante es que las personas que están más salvas. No son los que proclaman que están salvos. No son los que proclaman que están salvos. Sino que son las personas que siempre dicen, estoy salvo, pero a través de Jesús. Son las personas que dicen, estoy salvo, pero es a través de Cristo. Lo único que nos puede salvar a nosotros es la justicia de Cristo. Porque nosotros no tenemos justicia para ofrecer. Porque nosotros no tenemos justicia para ofrecer. Así que podemos decir, estoy salvo en Cristo. O sea, podemos decir, estoy salvo en Cristo. Pero nunca debemos decir, sencillamente, estoy salvo. Pero yo no diría, simplemente, estoy salvo. Siempre tenemos que reconocer que es en Cristo, por la justicia de Cristo. No por la justicia nuestra. Y no por nuestra propia justicia. ¿Ok? ¿Ok? Esa es una pregunta que ya contestaste, pero de pronto la persona no vino. ¿Qué es el barro de lodo? Ok, ya respondimos a esa pregunta. ¿Qué es el barro de lodo? ¿Fue he hecho esa pregunta? El barro representa la iglesia. El barro representa la iglesia. Entonces, en los pies se mezcla la iglesia con el Estado. El poder civil con el poder religioso. En los pies ha misturado la iglesia con el Estado. El poder civil con el religioso. Y esta noche vamos a ampliar un poco eso cuando estudiemos en cuanto al cuerno pequeño. Hoy a noche vamos a ampliar eso un poco cuando estudiamos sobre el chifre pequeño. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Siguiente. La pregunta acerca del libro, Daniel and Revelation, en Turquía. Ellen White recomendó el libro Daniel y Apocalipse, de Urias Smith. ¿Ese libro no dice que el rey del norte de Daniel 11 es Turquía? Ok, es una buena pregunta. Quiero mencionar que la hermana White recomendó muchos libros. Es una buena pregunta. Y yo gustaría mencionar que la hermana White recomendó muchos libros. Recomendó libros no solo escritos por adventistas. Recomendó libros no solamente escritos por adventistas. Sino recomendó libros también escritos por no adventistas. También recomendó libros escritos por no adventistas. Por ejemplo, la historia eclesiástica de Diomigné. La historia eclesiástica de? De Diomigné. Diomigné. Recomendó también la lectura del libro sobre la vida de Pablo. También la lectura del libro sobre la vida de Pablo. Recomendó la biografía de Jesús, de William Hanna. Es decir, ella recomendó buenos libros. Pero no quiere decir que todo lo que se encuentra en esos libros fue inspirado como los escritos de ella. Ella recomendó que se comprara y se leyera el libro de Uriah Smith. Recomendó que se compara y se leyera el libro de Uriah Smith. Pero no quiere decir que todo lo que se hable Uriah Smith fue infalible. Ahora, algunos dicen, bueno, pero la hermana White dice que había un ángel al lado de Uriah Smith cuando estaba escribiendo su libro. Bueno, pero la hermana White también dice que había un ángel al lado de Uriah Smith cuando estaba escribiendo su libro. Pero la hermana White también dice que había un ángel al lado de Martín Lutero cuando Lutero estaba escribiendo. Y sabemos que muchas cosas que escribió Lutero no están en armonía con la Biblia. Ella recomendó que se leyera Lutero. Ella recomendó que Lutero, que fosse lido los libros de Lutero. En los puntos que están en armonía con la Biblia. Pero no dijo que todo lo que escribió Martín Lutero es de confianza. Cuando estudiamos Daniel 11, en los últimos versículos, es absolutamente claro que el Rey del Norte representa el papado. Eso no hay discusión. No hay discusión cuanto a eso. Porque siempre el último poder en todas las profecías es el papado. El cuerno pequeño. El chifre pequeño. El hombre de pecado. El hombre de iniquidad. La abominación asoladora. La abominación desoladora. El Rey del Norte. El Rey del Norte. La ramera. La prostituta. Siempre el último poder contra el pueblo de Dios es el papado. Siempre el último poder contra el pueblo de Dios es el papado. Entonces no nos es posible decir. No es posible que nos digamos. Que en la profecía de Daniel 11, el último poder es Turquía. Que en la profecía de Daniel 11, el último poder es Turquía. Porque no cuadra con ninguno de los otros bosquejos proféticos. Porque no encaixa con ninguno de los otros panoramas proféticos. En ningún otro panorama profético aparece Turquía. En ningún otro panorama profético, Turquía aparece. Claramente, el Rey del Norte es el papado. Es claro que el Rey del Norte es el papado. Los libros de Urias Smith son muy buenos, déjeme decir eso. Los libros de Urias Smith son muy buenos, yo gustaría decir eso. Tienen mucho material precioso. Tienen mucho material precioso. Y valioso. Y valioso. Con mucha documentación. Con mucha documentación. Pero el libro no es infalible. Pero el libro no es infalible. No es inspirado igual que los escritos de la hermana White. No son inspirados así como los escritos de la hermana White. En las ediciones tempranas del libro de Urias Smith. En las primeras ediciones del libro de Urias Smith. Él dice que el secamiento del Éufrates en Apocalipsis 16 es literal. Él dice que el secamiento del Río Eufrates en Apocalipsis 16 es literal. Ahora nosotros sabemos claramente que el secamiento del Éufrates no está hablando de secamiento del Río Literal. Pero nosotros sabemos claramente que eso no fue literal. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Porque la Biblia dice que la prostituta está sentada sobre muchas aguas. Su nombre es Babilonia. Seu nombre es Babilonia. Yo pregunto, ¿cuál río pasaba por Babilonia? El Éufrates. El Éufrates. ¿Qué representan las aguas sobre las cuales se sienta? ¿Está hablando del Éufrates literal? No. Dice que las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Dice que las aguas son a multidones, nações, lenguas y pueblos. Así que el secamiento del Éufrates es cuando las muchedumbres, naciones y pueblos le quitan su apoyo a la ramera. Es decir, no es el Río Literal que se va a secar. Las muchedumbres de personas le van a quitar su apoyo a la ramera. Eso está absolutamente claro en Apocalipsis 17. Así que Uriah Smith en ese detalle se equivocó. Portanto, en ese detalle Uriah Smith se equivocó. Y su identificación del rey del norte también se equivocó. Y en su identificación del rey del norte, él también se equivocó. Además de eso, él dijo en una de las ediciones tempranas de su libro. Além de eso, él dijo en algunas de las primeras ediciones de su libro. Que el papado nunca iba a recuperar su poder. Que el papado nunca recuperaría su poder. Y sabemos que eso no es correcto. Y sabemos que eso no es correcto. Así que los libros son valiosos. O sea, los libros son valiosos. Tienen mucho material bueno. Tienen muchos buenos materiales. Pero no son infalibles. Mas no son infalibles. Ni fueron inspirados en el mismo grado que los escritos de Ellen White. Ni fueron inspirados en el mismo nivel que los escritos de Ellen White. Ok. Está bien? La representación de Apocalipsis 13.2. Los pies de la bestia como que de urso. Explicar el simbolismo. Primero, explícame el lenguaje. La representación de Apocalipsis 13.2. Que dice que los pies de la bestia son como que de oso. Ok. ¿Cómo explicar el simbolismo? Tienen que venir esta noche. ¿Precisan ver hoy a noche? No sabía que le iba a hablar eso. Porque esta noche vamos a hablar de Apocalipsis 13. Porque hoy a noche vamos a hablar de Apocalipsis 13. Esta noche y mañana en la noche el estudio va a ser Apocalipsis 13. Hoy y mañana en la noche el estudio va a ser Apocalipsis 13. Así que vamos a dejar esa pregunta. En realidad les doy una contestación rápida. Voy a responder rápidamente. Esta bestia tiene boca de león. Esta bestia tiene boca de león. Tiene pies de oso. Pés de urso. Y tiene cuerpo de leopardo. Y cuerpo de leopardo. Y la Biblia dice que el dragón le dio su poder. Y dice que el dragón le dio su poder. Están las cuatro bestias de Daniel 7. Están los cuatro grandes animales de Daniel 7. ¿Hay alguna conexión con Daniel 7? ¿Ten alguna conexión con Daniel 7? Entonces para entender Apocalipsis 13.2 hay que entender Daniel 7. Entonces para entender Apocalipsis 13.2 precisamos entender Daniel 7. Y esta noche vamos a hablar del cuerno pequeño. Y entonces mañana en la noche vamos a hablar de la bestia. Y ya van a entender todo eso. Entonces hoy a noche vamos a hablar de la bestia. Y mañana a noche vamos a hablar de la bestia. Y van a entender eso. Ok. La teoria del sétimo milenio. ¿Es verdad? El sétimo milenio. Bueno, hay la idea. Hay la idea de que cuando lleguemos al milenio siete mil. Existe una idea de que cuando lleguemos al sétimo milenio. Entonces es que se acaba la historia del mundo. La historia del mundo va a se acabar. Y la base que se usa es la base de que son seis mil años. Y la base que es usada que son seis mil años. Y luego viene el séptimo milenio que es el milenio en el cielo. Y luego viene el sétimo milenio que es el milenio en el cielo. Ahora, esa es una conjetura. Eso es una conjetura. La Biblia menciona explícitamente seis días y el séptimo día sábado. La Biblia menciona explícitamente seis días y el sábado del sétimo día. Menciona también el año sabático. También menciona el año sabático. Seis años y luego el séptimo año es el año sabático. Seis años y en seguida el sétimo año es el año sabático. Menciona también el jubileo. También menciona el jubileo. Cuarenta y nueve años y luego el año número cincuenta. Cuarenta y nueve años y en seguida el año número cincuenta. Pero la Biblia nunca menciona, nunca usa ese sistema para hablar de milenios. Para la semana, sí. Para el año sabático, cada siete años, sí. Para el año sabático, cada siete años, sí. Cada cuarenta y nueve años, sí. A cada cuarenta y nueve años, sí. Pero nunca la Biblia usa el simbolismo de seis mil años y luego el milenio número siete mil. Pero la Biblia nunca usa el simbolismo de seis mil años y luego el milenio número siete mil. Ahora, si el mundo se hubiera acabado, a los seis mil años. Ahora, si el mundo se acabase a los seis mil años, ya estamos más allá de los seis mil. Ya pasamos de seis mil. Porque la sierva de Dios dice que desde la creación hasta la primera venida de Jesús, porque la sierva de Dios dice que desde la creación hasta la venida de Cristo, pasaron cuatro mil años. Pasaron cuatro mil años. Tiene más de veinte citas donde ella dice que entre la creación y cuando Jesús se encarnó, pasaron cuatro mil años. Hay más de veinte citaciones donde ella dice que desde la creación hasta la encarnación de Cristo, pasaron cuatro mil años. Y ahora estamos en el año dos mil dieciséis. Y ya estamos en el año dos mil dieciséis. O sea, son seis mil dieciséis años. Ya estamos seis mil dieciséis años. Entonces no funciona. Entonces no funciona. Hermanos y hermanas, Dios no nos ha llamado a establecer fechas para eventos proféticos. Hermanos y hermanas, Dios no nos llamó para establecer datas para eventos. La gente se emociona cuando uno pone una fecha. Las personas se emocionan cuando alguien da una data. Cuando la gente dice, bueno, en el dos mil diecisiete, dos mil veintisiete, algunos están diciendo así, la en el año dos mil veintisiete, ayer me contaron, onten me contaron eso, que en el dos mil veintisiete, que en el dos mil veintisiete, es que podría venir Jesús, es que Jesús podría voltar. Porque la hermana White dice que los cuatro mil años terminan con el bautismo de Jesús. Porque la hermana White dice que los cuatro mil años terminan con el bautismo de Jesús. En el año veintisiete. No necesitamos nosotros esa clase de información. Tenemos que estar listos todo el tiempo. No necesitamos de ese tipo de información. Precisamos de estar prontos, preparados todo el tiempo. La gente se emociona. Las personas se emocionan. Pero luego pasa el tiempo y la gente queda peor. Pero luego el tiempo pasa y las personas se quedan peor. La hermana White dice que no pongamos fechas. No especulamos en cuanto al tiempo. No necesitamos especular en cuanto al tiempo. Vivamos el mensaje. Vivamos la mensaje. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el año dos mil? ¿Lembran de lo que pasó en el año dos mil? El famoso Y2K. El famoso bug del milenio. El problema de las computadoras. El problema de los computadores. Uy, todo el mundo pensaba que todo se iba a desbaratar. Todo el mundo pensaba que todo iba a acabar. Iba a empezar el tiempo de angustia. Y comenzaría el tiempo de angustia. Cuando cambiara del año 1999 al año dos mil. Cuando trocaron del año 1999 para el año dos mil. Inclusive en los Estados Unidos mucha gente compró generadores eléctricos de gasolina. Muitos compraron en los Estados Unidos geradores eléctricos movidos por gasolina. De electricidad de gasolina. A gasolina. Sí. Generadores de energía movidos por gasolina. Porque dijeron, cuando se dañan las computadoras. Que dice, cuando los computadores se estragarem. No va a haber más luz. No va a haber más luz. Y la gente compró generadores por montones. Y las personas compraron esos generadores de electricidad a los montes. Cuando pasó el año dos mil. Cuando pasó el año dos mil. Y todo siguió bien. Y todo continuó igual. Había líneas en los almaceres devolviendo los generadores. Había filas en ese supermercado. Y los mercados devolviendo los generadores. Porque la gente se emocionó. Porque las personas se emocionaron. Pero no pasó nada. Pero no pasó nada. Me hace pensar de la historia del niño que gritaba, lobo, lobo. Me hace lembrar de la historia del niño que gritaba, lobo, lobo. ¿Conecen esa historia? ¿Lembran de esa historia? Decía, lobo, lobo. Decía, lobo, lobo. Y la gente venía a ver. Y las personas vinieron a ver. Y no hay ningún lobo. Y ellos decían, ah, no hay lobo ningún aquí. Es una broma. Es una piada. Y lo hizo varias veces. Y fez eso varias veces. Y finalmente un día dice, lobo, lobo. Y finalmente dice un día, lobo, lobo. Y el lobo vino. Y el lobo vino. Y nadie vino a ayudarlo. Y nadie vino a ayudarlo. Entonces no vivamos por la emoción de fechas. No es bueno vivir por la emoción de fechas. Estemos listos a cada instante. Estemos prontos a cada instante. El mensaje no necesita ponerle tiempo. Ah, no es preciso colocar tiempo a esa mensaje. El hermano White dice que después de 1844 no hay más profecias que tengan que ver con tiempo. El hermano White dice que después de 1844 no hay más profecias que tengan que ver con tiempo. Cuando vamos aprender la lección? ¿Cuándo que nos vamos aprender esta lección? Bien. Pergunta. Dios no ha revelado el momento cuando va a comenzar el juicio de los vivos. Dios no ha revelado el momento cuando el juicio de los vivos comenzará. No ha revelado el día y la hora exacta. No ha revelado exactamente el día y la hora. Pero sí hay un evento que indica que el juicio de los vivos está comenzando. Pero sí hay un evento que indica que el juicio de los vivos está comenzando. Es decir, Dios nos ha dado una fecha. O sea, Dios no nos dio una data. Pero nos ha dado un evento que anuncia que el juicio de los vivos está comenzando. Pero nos dio un evento que anuncia que el juicio de los vivos está comenzando. Antes de les decir el evento Debo mencionar que cada vez que Cristo comienza una obra en el santuario Hay un poderoso anuncio terrenal Yo pregunto, ¿cuándo Jesús iba a nacer, hubo un anuncio? ¿Sí o no? ¿Recuerdan los ángeles que cantaron en el cielo? ¿Lembran los anjos cantando en los cielos? Los reyes magos que vinieron a Jerusalén Y dicen que toda Jerusalén estaba en alboroto Todos sabían que el Mesías en alguna parte había nacido Es decir, el nacimiento de Jesús fue anunciado Yo pregunto, ¿cuándo Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal, hubo un poderoso anuncio antes? ¿Cuándo Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal, hubo un poderoso anuncio también? ¿Quién anunció y preparó el camino para el ministerio de Jesús? ¿Quién anunció y preparó el camino para el ministerio de Cristo? Juan el Bautista ¿Cuándo Jesús iba a morir, hubo un poderoso anuncio que atrajera la atención a Jesús? ¿Cuándo Jesús iba a morir, hubo un poderoso anuncio que atraía la atención a Jesús? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén A entrada triunfal de Cristo en Jerusalén Enfocó todos los ojos en Jesús Todos los ojos estaban direccionados a Jesús Cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo, hubo un poderoso anuncio terrenal? Cuando Jesús comenzó su obra en el lugar santo, hubo un poderoso anuncio terrenal? Un recio viento Un recio viento Sí, fuerte Un vento fuerte Lenguas de fuego Lenguas de fuego Y los apóstoles hablaron en otros idiomas Y los apóstoles hablando en otros idiomas Un poderoso anuncio que Jesús había comenzado su ministerio en el santuario celestial Yo pregunto, ¿cuándo Jesús iba a comenzar el juicio de los muertos en 1844, hubo un poderoso anuncio antes? ¿Cuándo Jesús iba a comenzar el juicio de los muertos en 1844, hubo un poderoso anuncio antes? El movimiento Millerita Cada vez que Jesús comienza una función Cada vez que Jesús comienza una función Hay un poderoso anuncio que atrae los ojos a Jesús Hay un poderoso anuncio que atrae los ojos a Jesús Lo que Jesús va a hacer Ahora, el juicio de los vivos va a un anuncio poderoso El juicio de los vivos también tendrá un anuncio poderoso Se encuentra en Apocalipsis 18 Está en Apocalipsis 18 Un ángel poderoso descende del cielo Un anjo poderoso descende del cielo Y toda la tierra es llena de su gloria Y toda la tierra se ilumina con su gloria Y ese ángel llama a las multidones a salir de Babilonia Y ese anjo llama a las multidones a que salgan de Babilonia Miles y miles van a salir de las iglesias apóstatas Y van a unirse al pueblo de Dios Y se unirán al pueblo de Dios Y se va a polarizar la raza humana Y la raza humana quedará polarizada Algunos van a recibir el mensaje Algunos recibirán el mensaje Otros van a rechazar el mensaje Otros recusarán el mensaje No solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia Este poderoso mensaje va a causar una polarización Va a dividir la raza humana en dos grupos Dividirá la raza humana en dos grupos Los que salen de Babilonia y los que quedan en Babilonia Los que saen y los que fican en Babilonia Y allí está el anuncio del inicio del juicio de los vivos Y en ese momento tenemos el anuncio del juicio de los vivos Los que se quedan en Babilonia Van a recibir la marca de la bestia Los que fiquen en Babilonia Receberán la marca de la bestia Y los que escogen estar con Dios Recibirán el sello de Dios Y así todo caso de los vivos Se decidirá Y así todo caso de los vivos Será decidido Así que el anuncio del juicio de los vivos Tiene que ver con el fuerte clamor De Apocalipse 18 No hay fecha No hay data Pero cuando veamos ese evento Sabemos que el juicio de los vivos Está comenzando o está a punto de comenzar Saberemos que el juicio de los vivos Está comenzando o está a punto de comenzar Porque Jesús no va a empezar una obra De juzgar los vivos Sin que nosotros lo sepamos Porque Jesús no va a empezar una obra De juzgar los vivos Sin que nosotros lo sepamos ¿Les quedó claro? ¿Ficó claro? Ok, pero Dios no nos dio fecha Para el juicio de los vivos Mas Dios no nos dio data Para el juicio de los vivos ¿Cuál es la última fecha profética? ¿Cuál es la última data profética? 1844 es la última fecha profética 1844 es la última fecha profética Así que si alguien viene fijando fechas O sea, si alguien viene ahí Determinando datas Estipulando datas Húyale como si tuviera lepra Bueno, la lepra no es tan terrible hoy Porque hay remedios para eso Hoy en día no es tan terrible así la lepra Húyale a alguien como alguien que tiene zika Como alguien que tiene zika La pregunta número 4 aquí Apocalipse 17 ¿Com qué reino começan los siete reis? Egito, Babilonia, Roma No tiempo de Juan O un Papa moderno Ok, Apocalipse 17 Es un capítulo complicado Es un capítulo complicado Apocalipse 17 Pero es complicado porque la gente Lo desconecta de Apocalipse 12 y 13 No podemos entender Apocalipse 17 sin entender Apocalipse 12 y 13 Ahora, yo no puedo tomar el tiempo para explicarles todo lo relacionado con Apocalipse 17 No da para separar un tiempo aquí para explicar todo lo que se relaciona a Apocalipse 17 Tengo un documento de 25 páginas donde estudio cuidadosamente Apocalipse 17 Yo tengo un documento de 25 páginas donde analisei cuidadosamente lo que acontece en Apocalipse 17 Si usted entiende inglés o español Si entiende inglés o español Y me da su e-mail Yo le mando el documento que escribí Y si me dieron su e-mail Yo le mando el documento que escribí Le voy a explicar Que conclusión alcancé al estudiar este capítulo No creo que en Apocalipse 17 comienza con Egipto y Assyria No creo que Apocalipse 17 comienza con Egipto o Assyria Porque en ninguna otra línea profética está Egipto o Assyria Porque en ninguna otra línea profética se encontra Egipto o Assyria Todas las demás líneas proféticas empiezan con Babilonia Todas las demás líneas proféticas começan con Babilonia O con Medo-Persia Nunca empieza ninguna otra profecía con Egipto o Assyria Le voy a explicar Que creo yo que son las siete cabezas de Apocalipse 17 La primera cabeza es Babilonia La segunda cabeza es Medo-Persia La tercera cabeza es Grecia La cuarta cabeza es el Imperio Romano La quinta cabeza es Roma Papal La bestia de Apocalipsis 13 La sexta cabeza representaría los Estados Unidos otro imperio la bestia que se levanta de la Tierra Y la séptima cabeza Y la séptima cabeza representa el Papado cuando se le sana la herida mortal y gobierna de nuevo Y la séptima representa el Papado con la herida mortal curada y gobierna nuevamente Esa es la secuencia de Apocalipsis 12 y 13 El 17 no va a ser diferente que el 12 y el 13 El 17 no será diferente del 12 y el 13 Porque el 17 es la etapa final de Apocalipsis 12 y 13 Porque el 17 es la etapa final de 12 y 13 Así que para responder la pregunta yo no veo en estas líneas proféticas a Egipto y a Siria veo estas secuencias comenzando con Babilonia como todas las demás Pero si me dan su e-mail correo electrónico Con mucho gusto yo les mando el estudio que hice sobre Apocalipsis 17 donde interpreto todos los símbolos Ok Tenemos más algunas Muy buenas preguntas Excelentes preguntas Perguntas excelentes Muy buenas 44 47 Vamos a ver Acerca de los hinos A letra de muchos hinos de nuestro hinario surgió en las igrejas protestantes após 1844 o sea en Babilonia ¿No es problemático eso? ¿No es un problema? Mire El himno se debe evaluar a base de dos cosas A avaliação de un hino debe se basear en dos cosas Número uno Primeira La letra está en armonía con nuestra teología La letra está en armonía con nuestra teología La música sigue los principios de la buena música A música sigue los principios de la buena música Eso es lo que hay que usar para evaluar un himno Son estas cosas que precisan ser avaliadas para avaliar un hino Nada más porque un himno fue compuesto por un no adventista No significa que no se puede usar ese himno No significa que no se puede usar Si la letra del himno cuadra con nuestra teología Y si la calidad musical cuadra con nuestra filosofía de la música Podemos usar ese himno Porque cuadra con nuestra teología Porque tiene a ver con nuestra teología Y sigue los principios de la buena música Es decir no debemos descartar los himnos Ahora inclusive no significa que debemos nada más cantar himnos del himnario Porque hay algunos coros e himnos que han sido compuestos en los últimos años Que son muy apropiados en la iglesia No necesariamente tenemos que usar solo los himnos antiguos Podemos usar himnos de esta época Pero hay que aplicar en los mismos dos principios Número uno cuadra con la teología adventista Número dos la música es apropiada Entonces si decimos que sí Esos coros y esos himnos se pueden usar en la iglesia Así que nada más porque algunas cosas vinieron de la iglesia no adventista no significa que son malas No todo lo que está en Babilonia es error Está claro? Ficó claro? Escudriñadlo todo Examinadlo Todo Examinadlo y retened lo bueno Así que ese es el principio que debemos aplicar Tal vez tenemos tiempo para uno más Acerca de las vigilias O Señor endosa a práctica de vigilias ficar até de madrugada estudando ou orando Ok El Señor es usted no es el Señor La pregunta es si es aceptable tener vigilias Si Entendieron? La pregunta es si es aceptable tener vigilias Sorry Ok Déjenme darle dos ejemplos para ilustrar que no está mal tener vigilias Las vigilias adventistas no son como las vigilias católicas Es distinto Yo pregunto ¿El Señor Jesucristo tenía vigilias? ¿El Señor Jesús tenía vigilias? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Pasaba Jesús a veces toda la noche en oración? ¿Jesús pasaba a veces todas las noites en oración? ¿Se levantaba muy temprano en la mañana cuando era todavía madrugada para orar? Jesús celebrava vigilias para orar y tener comunión con su Padre Yo pregunto ¿Nuestros pioneros tuvieron vigilias? ¿Han leído en cuanto a como se formó la teología adventista? ¿Nuestros pioneros con Elena White a veces se reunían y estudiaban y oraban toda la noche? A veces nuestros pioneros se reunían y oraban con Elena White por toda la noche muchas noches buscando la verdad muchas noches buscando la verdad así que nuestros pioneros también tuvieron vigilias portanto nuestros pioneros también hicieron vigilias así que no hay ningún problema con tener una vigilia no hay problema que la iglesia se reúna toda la noche para orar debemos estar orando ahora mucho no hay problema por lo que está pasando en la iglesia y lo que está pasando en el mundo debemos estar clamando a Dios precisamos estar clamando a Dios y si queremos tomar tiempos para reunirnos para orar al Señor y estudiar toda la noche pues tenemos precedentes en Jesús y en los pioneros ok así que una más tiene no ahí terminamos terminamos y mañana pues tendremos hay más de 100 preguntas así que hay muchas preguntas para contestar hay más de 100 preguntas entonces mañana tenemos más preguntas para responder